Plaza Cataluña, un punto que une al núcleo viejo de la ciudad y la parte más joven de la misma. De aquí parten importantes vías de la ciudad, como lo es la Rambla, el Paseo de Gracia, la Rambla de Cataluña o rondas de la Universidad y San Pedro, la calle Pelayo, así como la avenida Portal de Ángel. El espacio ocupado actualmente por la plaza era una emplanada a las afueras de la antigua ciudad de Barcelona, justo enfrente de las puertas principales. Y para 1862 el ayuntamiento pidió que se empezara a urbanizar la plaza, pero el permiso oficialmente no le fue concedido sino hasta 1888. Finalmente la plaza fue inaugurada el 2 de noviembre de 1927 por el rey Alfonso XIII. Ocupa una extensión de 5 hectáreas. En su construcción estuvieron los arquitectos Pera Falqués, Puig y Cadafalc y Francesc Paula Nebot. Esta hermosa plaza se destaca por un gran número de esculturas de importantes artistas expuestas en todo su alrededor, entre las cuales podemos encontrar el monumento a Francesc Macía de Josep Maria Subirac. También está la diosa de Josep Clara, siendo esta una copia en mármol blanco de la diosa original que se encuentra en el vestíbulo de la casa de la ciudad de Barcelona. Otra escultura destacada es Barcelona, de Frédéric Marés, y el pastor de Pablo Gallardo. En la terraza superior de la plaza nos encontraremos con las dos fuentes gemelas, diseñadas por Espiau Cehuane, las cuales nos ofrecen un gran espectáculo nocturno. En el espacio central de la plaza se celebran de manera habitual conciertos, celebraciones ciudadanas, eventos de exposiciones temporales y certámenes como la Semana del Libro Catalán. En sus alrededores hay servicios de primer orden, tales como hoteles, bancos, bares, restaurantes y centros comerciales como el corte inglés, el triángulo, una tienda Apple y también se encuentran las oficinas consulares de Canadá. En el subsuelo de la plaza hay una oficina de atención al ciudadano del cuerpo policial Mossos de Escuadra. También se encuentra la oficina de turismo principal de la ciudad. Y por último, decir que Plaza Cataluña se considera el centro de la ciudad de Barcelona y el kilómetro cero de Cataluña. Aquí es el inicio y el fin de la mayor parte de líneas de autobuses urbanos y además cuenta con una estación de metro. Y ya sabes, si te ha gustado el vídeo no te olvides en darle me gusta, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Esto es Generalis Channel. Hasta la próxima.